En un principio, la avenida Bolívar iba a ser llamada Gran Avenida Central y se concibió como el eje principal del plan monumental de Caracas, con el que se intentaba reordenar a la capital de Venezuela. Es la avenida más larga de Caracas en línea recta. Fue diseñada por Maurice Rotival. Está bordeada por el Museo de Arte Contemporáneo, la Galería de Arte Nacional, el Complejo Parque Central y el Centro Simón Bolívar, entre otros. Te invitamos a seguir conociendo los sitios icónicos de nuestra ciudad con Venezuela en Drone. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!